Artigas, 21 de julio del 2023. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info3. Luego del receso de invierno, todo vuelve a la normalidad. Se transplantaron tres palmeras sobre Avenida Baltasar Brum. Hace dos años que vengo luchando por la UTEC en Artigas. Se buscan mejoras en la avenida para el Carnaval 2023. Tema recurrente es la falta de atención en salud mental. Hace y la RAP nos están molestando bastante. En Sequeira las principales inquietudes son la caminería y el alumbrado. Continuamos trabajando en el proyecto ovino Viveros y Horticultura. Las denuncias por ruidos molestos se amontonan. No existe control. Tendremos que volver a reunirnos con el señor jefe de policía. Este sábado comienza el campeonato sub-15 de la Liga de Fútbol de Artigas. Estamos dando inicio a una nueva edición de Info3, información para vos y para todos. Buenas tardes, damas y caballeros. El placer de encontrarnos con ustedes y con las noticias aquí en la edición central de Info3. En simultáneo a esta hora por Canal 10 en Bella Unión. También en los dos cables de Artigas en el cable de Bella Unión. En nuestro Facebook, Artigas Televisión y en Vera TV para todo el mundo. De esta manera comenzamos con el desarrollo de las noticias aquí en Info3 Central. Luego del receso de invierno, vuelve todo a funcionar en normalidad. En los centros CAIF no es diferente. Habló para Info3, Wilfredo Escobal, gestor de Ardillitas de Algodón 2, brindando detalles del funcionamiento y actividades del centro. Estamos trabajando lindo. Ahora, después del receso de vacaciones que tuvimos de invierno, estamos con una buena presencialidad. Te puedo decir que prácticamente un 90 o 95% de los niños han asistido estos dos primeros días después de vacaciones. El tiempo también está ayudando, por suerte. Y bueno, esperamos seguir con esa asistencia de niños que están buenas tanto para ellos como para nosotros. ¿Cuántos niños concurren? Inscritos tenemos en el momento 126, contando todos los, tanto los bebés de experiencias oportunas como los de inicial. En inicial tenemos alrededor de 65 niños. Tenemos un límite de 54 para atentar, pero estamos un poquito pasados. ¿Qué beneficios reciben ahí? ¿Cómo? ¿Cuáles son los beneficios que reciben? Tienen la atención diaria de niños de 0 a 3 años. Tienen la alimentación, las tres comidas, el desayuno y la merienda, depende del horario que vengan. Tienen la atención de psicólogos, trabajadores sociales, que siempre están apoyando tanto a los niños como a sus familias. Y psicomotricistas también, que es el encargado del programa de experiencias oportunas. ¿Y Fredo, hay una lista también de espera para niños? Siempre tenemos una lista de espera, porque las solicitudes son muchas, pero tenemos un cupo limitado para atender, tanto de personal como de espacio físico, entonces eso limita un poco. Y también, como saben, cada CAIF tiene un modelo. Nosotros somos un modelo tipo 2, que tenemos que, como te decía, atender 54 niños y en total con los bebés 118. Y estamos un poquito pasados de 10, porque estamos haciendo algunas excepciones. Pero estamos en tratativas, que como saben, el INAO está haciendo una reestructura con todo el tema del plan CAIF. Y estamos tratando de aumentar los cupos. ¿Hay también un llamado ahora también del CAIF para educador social? Hay un llamado para trabajador social, sí. Lamentablemente, nuestra compañera Gabriela, que es la asistente social del centro hace 5 años, bueno, por sus motivos personales, ha pedido la renuncia. Y bueno, estamos haciendo un llamado, donde estamos recibiendo los currículos del escritorio Uruguay, allí en calle Rincón, entre el Ecuador y Garzón. Y bueno, pedimos, los requisitos son que tengan el título, obviamente, de trabajador social, es pedido por la UDELAR, disponibilidad horaria, que es muy importante, y carnet de salud vigente. Seguimos informando, un equipo de áreas verdes de la comuna en el día de ayer trasplantó tres palmeras sobre la avenida Baltasar Brum. Ricardo Braseiro destacó la operativa para poder mantener los ejemplares recolocados en la zona. Necesariamente se tuvo que sacar tres palmeras que estaban enfrente al Imperio de la Lluís, que va a ser un estacionamiento, y por lo tanto, las plantamos en el correo de la avenida. ¿Qué cuidados se han tomado para dicho trabajo? Bueno, por la experiencia que uno tiene de muchos años y de gente que sabía trasplantar palmeras, las palmeras se le marca el norte. Ese es el único detalle. Solo que se trasplantan en general en diciembre y enero. Pero está, ahora fue una necesidad, porque la empresa, bueno, está justo trabajando ahí, bueno, no había otra oportunidad. Y tampoco sabíamos que se iban a trasplantar, porque si no, las hubiéramos hecho antes. Pero pienso que van a agarrar bien, las imágenes lo van a documentar, que se está con todo el cuidado necesario para el trasplante. ¿Son solamente tres o se van a trasplantar todas? No, no, son tres nomás, que es a donde va un lugar de estacionamiento que necesariamente tendrían que salir. ¿Qué otros trabajos tiene previsto el equipo de Ares Verdes? Bueno, seguimos en la poda, justamente desde ayer estamos en el hogar de Anciano, que era un lugar que hacía rato que nos habían solicitado y es un lugar grande. Este, y bueno, se hizo una transformación allí, porque la verdad que hacía mucho tiempo que no se hacía nada, este, donde los abuelos van a disfrutar del verde que quedó ahora. ¿Se sigue con las podas de árboles en la vía pública? Sí, sí, se sigue hasta mediados de agosto por lo menos, este, en algunos lugares no hemos podido llegar, porque el tema climático se nos complica bastante cuando hay día de lluvia o humedad, es muy peligroso subir arriba de los árboles, este, por eso venimos medio atrasados, pero va corriendo con normalidad. Seguimos informando, estaría todo encaminado para que este año se comience a construir una sede de la Universidad Tecnológica aquí en Artigas, ya que el recorte no afectaría el proyecto encabezado por el diputado, por el Frente Amplio, profesor Nicolás Lorenzo. Referente a políticas de frontera, el mismo asevera que su proyecto de ley hace más de año que duerme en un cajón. Bueno, ayer estuvimos en Montevideo, comparecieron a la Comisión Integrada de Hacienda con Presupuesto para informar primero que nada que han gastado y cuál es el plan estratégico de UTEC. Allí quedó visible que el gobierno cuando cambió de signo político le dio menos recursos económicos como venía creciendo UTEC en todo el interior. Lo que se recalcó que UTEC es del interior, viene para dar carreras universitarias al interior. Estaba pendiente que era para empezar en el año 2020, ayer lo informaron Artigas y Melo por recorte presupuestal que el gobierno electo nuevo entendió que había que recuperar en la educación. Pero ahora seguimos insistiendo que tiene que cumplirse eso, esa meta de que en Artigas tenga una CEDUTEC. Hace un tiempo ya, estoy en conversaciones prácticamente en estos dos años que va transitando este periodo, los invité a que vinieran los tres consejeros, vinieron, estuvieron en el predio que está atrás de la Plaza de los Niños, donde allí transformaríamos en un polo educativo, donde allí se encuentra también formación docente, primaria, secundaria, UTU. Y bueno, con una carrera universitaria sería un polo educativo y la transformación para la ciudad de Artigas y para el departamento. ¿El terreno aquel está confirmado entonces? El terreno, tengo la palabra del señor Emiliano Zoravilla que estuvo presente con nosotros en la reunión. Yo hablé con el intendente Pablo Caran, voy a volver a hablar con ellos, que sí, que por parte de ellos, inclusive el señor Emiliano Zoravilla dijo que al costado de lo que quería construirse la UTEC, allí en ese predio, se iba a construir una plaza de deporte, multiuso, multimodal, que tenemos que, bueno, es loable, ¿no? Una CEDUTEC y pegado que la Intendencia construya lo que tiene planificado, que es una plaza de deporte. Bueno, ya tenemos la palabra del señor Zoravilla, yo hablé con el señor intendente Pablo Caran también, me reuní con la UTEC, ayer fueron los números, que es lo más importante que es para poder construir. Bueno, los números están, le siguieron recortando por supuesto a UTEC, como a toda la educación pública, a todos los entes públicos por parte del gobierno, le recortaron cerca de 9 millones de pesos. Para lo que es el presupuesto UTEC, 9 millones sí es un monto bastante significativo. Lo que preguntamos fue, bueno, ¿ese monto que le quitan a UTEC interrumpe la sede de Artigas? Y dijeron que no, que la sede de Artigas sale o sale, si no sale por presupuesto propio, sino por presupuestos internacionales y créditos internacionales extra presupuestales que tiene UTEC, que lo tuvo que salir a golpear puerta en este gobierno. ¿Y cuándo comenzarían las obras? Bueno, eso depende también del momento que se apruebe, el presupuesto se va a aprobar a fines de octubre, porque estamos en Cámara de Diputados hasta el 15 de agosto, después pasa 45 días a lo que es Cámara de Senadores, después que se apruebe el presupuesto, que está el dinero para presupuestar, se empieza con el tratamiento de encontrar el suelo y toda la parte de comodato en este caso, siguiendo las palabras de Soravilla, inclusive dio su voz como escribano público, explicó realmente cómo era la función del comodato en cuanto a AFE e Intendencia en esos predios, eso pasaría a la Junta Departamental, tienen su tratamiento interno, esperemos que sea lo más pronto posible, porque ahí dependemos de la voluntad de la Intendencia, de la voluntad de los señores legisladores departamentales para votar lo que tiene que ver con ese comodato. Y ahí sí se empezaría a construir la nueva base de UTEC. Por parte de UTEC está ya el paso que dimos nosotros, pelear en el buen sentido los recursos para que UTEC tenga para hacer Artigas y para que se desarrollen políticas públicas en educación universitaria, por primera vez histórico en la ciudad de Artigas. Ayer hubo una reunión en el Centro Comercial por el tema de política de fronteras y brillaron la ausencia de los diputados. Sí, yo me excusé, yo tenía esta reunión en Montevideo, imposible estar a las 18 horas aquí, la reunión en la Comisión era a las 10 de la mañana, no iba a llegar, igual sigo en contacto permanente. Yo fui el primer diputado que se reunió en este periodo con ellos, presentándole un proyecto de ley de política de frontera. Después se presentaron nuestros proyectos, los recibimos en Comisión de Frontera. Tengo el proyecto, yo lo dije varias veces, hace un año y medio que duerme en el cajón el proyecto nuestro, porque es presentado por el Frente Amplio, hay que decirlo que es así. Otras noticias a continuación. Se buscan mejoras en la avenida para el Carnaval 2023. Tema recurrente es la falta de atención en salud mental. ACE y la RAP nos están molestando bastante. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!